Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a YXCP Hoy tenemos una video reacción a estos TikToks sobre Tebloop Creo que ya muchos conocen a Tebloop, este monstruo marino que seguramente es inmenso Pues hoy vamos a reaccionar a algunos TikToks creados por este creador Este perfil de TikTok llamado Senchu Tiene un montón de videos sobre Tebloop, así que vamos a reaccionar a algunos de ellos Y ya les voy diciendo que yo le tengo un poco de miedo a las cosas gigantes Así que voy a sentirme un poco extraño en este video, pero no importa Vamos a ver estos videos de Tebloop Básicamente estamos en el fondo del mar, ahí aparece un submarino Y es como un cráter lo que hay ahí, ¿no? Ok, está investigando un cráter al parecer Y aparece ese coso gigante Se lo comió, se lo comió así nada más O sea, imagínense el tamaño de ese coso para comerse un submarino sin problemas Yo no me quiero imaginar qué cosas inmensas habrán en el océano A ver, estamos aquí con un buzo Tiene al lado algunas morsas Ese buzo, lo pueden ver Creo que todo el mundo puede ver al buzo Ahí está Tebloop, es este Bloop O sea, vean, vean el tamaño que tiene Tebloop a comparación de ese submarino Ese buzo Vean eso Es inmenso Tebloop Dios, qué inmenso que es ese monstruo marino ¿Se imaginan que Tebloop sea real? O sea, supuestamente alguien en el fondo del océano emitió unas señales Que todo parece ser que es de un animal inmenso Como que es de este tamaño El tamaño de Tebloop Pero no se sabe si es real o no Porque aún no ha sido grabado Pero imagínense que Tebloop sea real Uno en los comentarios pone Feliz de ser espectador por fin Yo también te entiendo, amigo A ver, qué es esto Otro buzo y está al lado de varios peces Ahí está Tebloop de nuevo Vean la cantidad de... Esa boca inmensa que tiene Tebloop O sea, vean todo Es que es muy grande Imagínense estar dentro de Tebloop Yo... No, no Mejor no me lo imagino Un video cortito Pero muy interesante Porque vean esto El buzo está nadando Y se lo llevó un Kraken Yo diría que se lo llevó un Kraken Porque vean el tentáculo Es inmenso este tentáculo también No sabemos qué criaturas habrán en el fondo del mar Pero ojalá que no exista este Kraken Que tiene un tamaño inmenso Otra vez el buzo Ahí hay otro buzo Esto parece como una grabación verdadera ¿Soy yo? O acá se ve muchísimo más grande Tebloop Vean esa boca El buzo ya ni siquiera puede escapar Dios, qué tamaño puede tener Tebloop Es una cosa inmensa Imagínense que realmente esto esté nadando ahora mismo O debajo de nosotros en las profundidades del mar Es inmenso Tebloop Qué animal más grande O sea yo le pongo del tamaño de por lo menos unos 10.000 buzos 100.000 buzos El tamaño de 100.000 personas por lo menos Porque este Tebloop es un animal gigantesco Aquí tenemos una pobre ballena Que bueno Creo que ya sé lo que va a pasar aquí Ese no es Tebloop No, Tebloop es ese Tebloop es ese Es otro animal más grande que la ballena Muchísimo más grande que la ballena Imagínense que si para nosotros La ballena ya es un animal muy gigante Imaginemos que conocemos a Tebloop Un animal 10 veces 20 veces 30 veces mayor que la ballena Más grande inclusive Creo que 100 veces más grande que la ballena Un animal completamente inmenso Aunque este es el Ningen Ningen se le dice No es el Tebloop como tal Es el Ningen Otra criatura que probablemente exista No tenemos ni idea Pero aquí está una pequeña referencia Si es que realmente existiera en las profundidades del mar Ay no, ay no, ay no Ya estoy viendo al buzo y la boca de Tebloop Son dos buzos Ahí está Tebloop Comiéndose a ese buzo O sea, yo creo que si se come al humano Tebloop ni siquiera se va a llenar Tebloop necesita comer un montón de ballenas a diario Para poder sobrevivir Porque es que es un humano No sé, pero eso no le cabe completamente en su estómago Requiere, requiere algo más Requiere muchísimo más De hecho, requiere como 100 ballenas diarias Para poder alimentarse Tebloop Es muy grande Aquí el Tebloop está un poquito feliz Dicen en los comentarios Y otro dice ¿Cómo sé que no existe? Tiene razón Pero ¿Cómo sabemos que existe también? Tebloop es un animal inmenso y misterioso Ay no, 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 no Tenemos otro submarino Este submarino siento que va a terminar muy mal Sí, sí, ya lo estoy viendo Los peces se van Ahí está Tebloop Oh, Dios Esto sí me dio cositas Porque se ve como en primera persona Se ve como... Vean eso Simplemente aparece de la nada Y pum, te come Con eso desapareces de la tierra Tebloop te come Y ya no la cuentas más Ok, vamos a ver a otro buzo más Este buzo sí se ve bastante realista A mi parecer Está nadando muy tranquilo ¿Qué es ese coso? Dios, ¿Qué es ese coso? Ese es como una serpiente gigante, ¿no? Vean el tamaño de su boca Comparado con el buzo ¿Se lo va a comer? ¿Te lo vas a comer? No No se lo comió por suerte Pero se imaginan que eso sea real también Que esté en el océano El tamaño del buzo A comparación de esa culebra Esa titanoboa O como quieran llamarlo Es inimaginable De un bocado desaparece al pobre buzo Esa serpiente gigante Del océano Todavía vive en el océano Es peor que vive en el océano A mi parecer Y uno en los comentarios pone ¿Se imaginan que en verdad sucediera una catástrofe? Y todos esos animales de las profundidades despierten Amigo Ojalá que eso nunca pase Porque yo no quiero ver a una serpiente de este tamaño Del agua, del océano Viéndome fijamente La verdad es que prefiero evitar eso ¿Qué es esto? Miren Hay un buzo ahí Y tenemos al lado Una medusa Es como una medusa Pero también es gigantesca Es gigante Esa tipo medusa ¿Qué es eso? Parece como un animal de otro planeta ¿No? Obviamente chicos Todo lo que estamos viendo aquí Son animaciones simplemente Pero Imagínense si ese coso realmente existiera Eso es de otro planeta Prácticamente Es como un alienígena A ver ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo Un cosito Muy extraño Y ahí está Ahí tenemos a Tebloop Aunque a comparación De esas bolitas Que están en el océano Tebloop es muy pequeño ¿No? Parece como un bebé Bloop Tebaby Bloop ¿Qué está haciendo? Está nadando Pero ¿Se lo va a comer? Se lo va a comer Solamente va a pasar por ese lado Es un bebé de Bloop Pero igual El bebé de Bloop Es gigantesco De todas formas O sea El tamaño de ese bebé Bloop Ni siquiera yo me lo imagino Porque ya es gigante Fácilmente mide Unas 30 ballenas De diámetro Por lo menos Es muy grande Este animal Y ahí se está yendo Muy tranquilo Está nadando Nadie lo molesta Mejor que nadie lo moleste Seguramente se está yendo A alimentar De algunas ballenas Tenemos aquí a otro submarino más Y a ver ¿Qué pasa en este video? Es el Tebloop Ahí es el Tebloop Este es un Tebloop mediano No es tan grande O bueno Si es grande Ya lo estoy viendo Pero hay otra cosa que Es Un millón de veces Más grande ¿Qué pasó? Pero lo golpeó al Tebloop Pero ¿Por qué le hizo eso al Tebloop? A ver, a ver, a ver ¿El Tebloop qué hizo? El Tebloop no hizo nada Tebloop no merece eso ¿Qué pasó? ¿Por qué le hiciste eso? Al pobre Tebloop Él no merecía eso Qué malas personas con Tebloop Miren eso Tebloop está nadando tranquilo Y de la nada ¡Pum! Lo golpea ¿Por qué lo golpeó? No lo sé Pero Tebloop no merece eso ¿Por qué le hiciste eso? Aquí tenemos la evolución de Tebloop La evolución de Tebloop Esto pasó en 1997 Tebloop está queriendo comerse ese muso Pero obviamente que se lo come Se comió a ese muso Que obviamente no lo ha satisfacido No está satisfecho comiéndose ese muso Porque quiere más El Tebloop quiere comer ballenas Esto pasó supuestamente en 1997 Esto pasó en 2022 Hay dos ballenas Nadando muy tranquilas Y de la nada aparece Tebloop ¿Dónde está Tebloop? Ahí está Tebloop Ahí está Y se lo come Se come a esas ballenas Dios Que inmenso que es Tebloop Esto pasó en 2022 Y esto pasó en 2023 Tebloop se va a comer a ese muso Esto sería como una pequeña evolución de Tebloop No sé Pero me da cositas verle a la cara a este animal Da cositas ver a Tebloop Vean esto Tebloop vs Kraken A ver Tenemos abusos grabando a Tebloop Esta vez Tebloop prácticamente no les hace caso Está muy tranquilo nadando este animalón Está bien Yo digo que está Yo iba a decir que estaba bien Pero no Si Tebloop es inmenso No me imagino el tamaño de ese Kraken Porque solamente vean eso Lo que agarró a Tebloop es uno de sus tentáculos Y uno de sus tentáculos es muchísimo más grande que Tebloop ¿Qué estamos viendo? En los comentarios ponen ¿Y por qué el que graba no hace nada? Pero obviamente que van a hacer esos dos buzos Si es que el que agarró a Tebloop es algo muchísimo más grande ¿Es un Kraken? Ya ni siquiera sé si es que realmente es un Kraken Puede ser que sea otro animal de otro universo ¿Qué sé yo? Un animal un millón de veces más grande que Tebloop ¿Qué pasa en este video? Ahí está una ballena nadando Aparece un buzo por ahí al fondo Y está nadando junto a otras ballenas El buzo está bastante tranquilo la verdad Y aparece un Tebloop gigante atrás Un Tebloop inmenso atrás Que no sé por qué se va a comer a ese pobre buzo Pero lo que sí sabemos es que no está satisfecho El Tebloop no está satisfecho por haberse comido a ese buzo Que es una cosita diminuta Es como si nosotros nos comiéramos una mosca Es muy diminuto a nuestro tamaño Es que imagínense Tebloop al lado de nosotros Nosotros somos las moscas Tebloop es tan grande Que no tiene comparación Nosotros actuaríamos ahí como una pequeña mosca Una pequeña abeja Y simplemente nos come sin esfuerzo alguno Así es como desapareció este buzo Aquí tenemos a un buzo nadando y grabando A una tortuga marina Muy bonito todo El buzo está Estaba muy feliz grabando Hasta que apareció una mano super gigante Y se lo llevó Bueno, no sabemos de dónde vino esa mano gigante Otro video del Ningen El Ningen está aquí Es como un Tebloop pero versión humanoide ¿No? El Ningen también es un animal gigantesco Se lo va a llevar Se lo va a llevar a Tebloop Ahí está Se lo llevó Se lo llevó al pobre buzo Este Ningen El Ningen también es muy inmenso A ver qué pasa en este video Hay otro buzo Ahí está Tebloop Ya simplemente apareció Este Tebloop se ve bastante realista Este Tebloop sí se ve muy realista Se va a comer al buzo Y a cientos de pececitos Chicos, yo me pongo a pensar ¿Qué necesita ese animal para alimentarse? O sea, es tan grande Que debe de comerse como unas 50 ballenas diarias Por lo menos Para poder vivir Porque es demasiado grande ese animal Uy, ¿qué es esto? Es el gigante Octopus Un pulpo gigante Miren eso Como palpita Vean eso Es un pulpo gigante Ahí está el Tebloop A comparación de ese pulpo Pues el pulpo es más grande Y se va a atacarlo El pulpo creo que sí es más grande que Tebloop Aquí está viendo al buzo A ver, el buzo es medianamente pequeño Es pequeño el buzo Miren Tebloop y se lo come Y el pulpo gigante pues lo mira Y se va a atacar al pobre Tebloop también Porque le quita su presa En el comentario ponen Pulpito contándole su vida al humano El peje lagarto marino Comida Y el pulpo No, amigo Se va a salvarlo Pobre pulpo Le quitaron un amigo Este video Es sobre ballenas Atacadas Por una cosa extraña No es Tebloop Ni nada de eso Son cosas extrañas Ahí está la ballena muy tranquila Y aparece Ese coso que Tiene pinta de ser un SCP Y se comió a la pobre ballena Ese SCP parece una lombriz gigante ¿No? Pues sí, parece un SCP Y se comió a la ballena muy fácil Tiene varios ojos Se parece al Trin Eater Se parece al Trin Eater Y se lo comió muy fácil A la pobre ballena En este video Al parecer Hemos sido atacados Por Tebloop Estamos viendo A nuestros Amigos Busos Yo ya tendría miedo Si veo algo De ese tamaño Yendo por el frente Y nos atacó Y nos atacó por abajo Obviamente Solamente Imaginarme esta situación Ya me pone nervioso Es que el tamaño Verlo en la vida real Debe de ser increíble Pero No la contarías Pero sí Debería de ser increíble Ver algo de ese tamaño El tamaño de Tebloop Es que vean esto Veanlo Veanlo Es increíble Ver algo de ese tamaño Y aquí vemos A un buzo Escapando De un tiburón Y el tiburón Escapando De Tebloop No sé quién Está más perdido Si el tiburón O el buzo El tiburón Definitivamente Bueno chicos Yo voy a dejar Estos videos Hasta aquí De Tebloop Porque ya no aguanto más He sufrido Para hacer esta video Reacción Pero no importa Todo sea por ustedes Ya saben Recuerden dejar mucho Poder este video Con likes Comenten Suscríbanse Sin nada más Que decir Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima